Vas a bailar con tuerca, tercer bloque, la verdad que la estamos pasando muy bien aquí con las Mulieris. Llega el momento que más nos gusta, al menos el que más me gusta a mí, en otra cancha. El momento que salen ellas, Lidia y su compañera. Y así es porque nos fuimos al gimnasio escolar, a una clase de patín. Ellas son aproximadamente 70 alumnas entre las iniciadas y también las que están participando en torneos importantes. Hablamos con Patín Quinsa. ¡Vamos a verla! ¡Selfica! ¡Adiós! ¡Chao! ¿Cómo te llamas vos? Martina. ¿Cuántos sueños tenés? Ocho. Guadalupe. ¡Ay, qué bueno! ¿Y así mucho lo venís a Patín? No, desde los seis años. ¿Qué aprendiste? Y aprendiste las figuras. Y no a los altos. ¿Y te caes mucho? No. ¿Qué cosas? ¿Participaste de torneos y eso? No. Pero hemos hecho coreos y todo eso. Ah, pero esos patines. ¡Qué kits! ¡We know what it's done! ¿Vos los eliciste? Man, he hecho para otro patín porque yo antes hacía en otro lugar. Ay, ¿te gusta patinar? Me encanta. ¡Ay! Contame qué más te gusta hacer. Nada más me gusta solamente el patina. Contame de la profe. ¿Qué les hace hacer la profe? Muchas figuras. ¡Ay, pero qué bueno! ¡Móstrame alguna! No me salen. ¡Ay, no te salen! ¿Tienes miedo de caerte? ¿Sí? Bien. ¡Ay, pero qué lindo lo que tenés! ¿Quién te los hizo? No, eso me los compró mi mamá. ¡Ah, qué bueno! ¿Y tu mamá viene a verte? Sí. ¡Ay! ¿Cómo te llamás vos? Guadalupe. ¿Y cómo te llamás vos? Julie. ¡Ay! ¿Y cuántos años tenés? Yo bien tenía aquí. ¡Ay! Y mira, mi pollera. ¡Ay! ¿La pollera? Pero qué buena que está tu pollera. Sí, porque la señora Patín me lo compró. ¡Ay! ¿Y estas trenzas quién te hizo? Mamá. La verdad es que tenemos un grupo bastante grande. Bueno, justo ahora has venido en el grupo de las más grandes, que no son el grupo más nutrido, digamos. Este, el grupo de las más chiquitas. Esas son las más pobladas. Así que ahora estamos trabajando con las chicas de competencia y estamos abocados a organizar un campeonato argentino. Próximamente veremos junio, julio. Así que, bueno, estamos entrenando duramente. La verdad es que uno tiene que ser, este, a la vez profe de patín y a la vez maestra jardinera. Y bueno, trabajar con ellas a través de los juegos e incentivarlas a que aprendan. Dónteme, ¿qué estás haciendo? Acompañando a las chicas. Buenísimo. ¿Y tenemos la merienda aquí servida? Sí. A ver. Ah, qué bueno. Está buena la pisita. Sí, es muy caro. ¿De qué se charla mientras están esperando que terminen las chicas la clase? De todo, del colegio. De todo, de todo. En realidad, charlamos mucho. Es el tema del colegio, de las chicas, del torneo que queremos hacer. Mientras se charla, ¿también se come? Hoy sí. Hoy sí. Y ahí pasaba la selfie. ¿Les gustó, chicas? Las nenas impresionantes de cómo patinaban divinas, tiraban besos, amorosas. Las chicas patinan desde muy chiquititas y también están organizando un campeonato argentino, junio, julio, con la profe Florencia Cela, que hace un muy buen trabajo. Recién volvió de ser mamá. Los papás las recibieron muy bien con un alazajo en su clase. La verdad que muy, muy linda. Muy lindo lo pasé. Un beso grande para todas ellas porque les prometí que les mandaba un beso. Y ahora sí, de una selfie, nos vamos a otra selfie. Sí, ahí está. Me encanta. ¿Dónde estás, Pablo? No, perfecto, chicas, foto. Ya sabes, podés entrar en nuestra fanpage Otra Cancha. Ahí estamos publicando las selfies que no sacamos. Que no sacamos. Que no sacamos. A ver. Que no sacamos. Pero no publicamos. Que no por ahí, bueno, que no sacamos. Vos entramos en nuestra fanpage Pulgares Arjime. Llegó el momento del video deportivo del día de hoy. Ahí está. Esta vez no traigo un deporte extraño. Chicas, ¿ustedes son futboleras? No, cero. Cero fútbol. Pero son de algún equipo así por decir. Ah, sí. Ahí está. ¿De qué son? Friber. Amo. Creo que soy de Boca. ¿Cree que es de Boca? Sí, Friber. Ah, ¿vale? Ahí tenemos dos contra uno. Ahí, sí. Bueno, pero esta vez nos vamos a subir un avión. Y nos vamos a España. Qué lindo. Porque en España. Ahí está. Es un partido de Athletic de Bilbao versus Deportivo de La Coruña en San Mames. Ah, el Deportivo. Estos son vascos contra gallegos. Y no sé si se dan cuenta y si se percatan que hay un jugador del equipo contrario en la valla del otro equipo, obviamente. ¿Qué pasa? Este video se hizo furor. ¿Por qué? Porque como ven, nadie le dice nada. Le festejan los goles. Él trata de estar calmado, obviamente. Este, en este partido que iba ganando, obviamente. Uno a cero. Pero empieza a saltar. Tiene frío. Tiene frío. Empieza a saltar, se abrazan. O sea, queda de lado lo que es la competencia, ¿no? Y se disfruta más del partido. Eso sería una curiosidad, digamos. Claro. Una en un millón. Decime en qué cancha te vas a caer. En realidad en España, en Inglaterra, en el fútbol europeo es una constante. Lo que pasa es que tienen una cultura diferente. Que se debería de aprender. Pero empieza a cambiar todo después. Porque el equipo de él es el que empieza a ganar. Él es de Athletic. De Bilbao. ¿El equipo del Cholo? Claro. Y él empieza a festejar. ¿Ah, de Athletic de Bilbao es? Sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Y empieza a festejar. Y la reacción de algunos es, sí o sí, si bien cuando él festeja, porque claro, todos quedan renegando, algunos que otros lo miran así como sobrando, pero nadie reacciona contra él. Pero hay un par de miradas como... Como ardientes ahí de... Sí, totalmente. Y me gusta mucho el final de este video que ya lo vamos a ver. El partido termina 2 a 1. Gana Athletic de Bilbao. Justo en los últimos 60 segundos del partido cambia todo. Venía disputándose ahí palo a palo, uno a uno. Y a los 60 segundos, al terminar el partido... Ahí lo saludó, lo felicitó. Lo felicita, ¿por qué? Porque ganó a Athletic de Bilbao. Y eso, esto es lo que me gusta. Que eso no se ve, es una cuestión de imitar. No, en realidad, aquí en Argentina eso no se va a ver nunca. Bueno, pero la cuestión es eso, es como reflexionemos. Después de lo que vimos el fin de semana también... La persona que venía a felicitarla era una mujer. Una mujer. No, pero el de lado también lo felicitó, ¿no? Y otro le dio la mano. Y eso es lo que me gusta. Que es la que disfrutar del partido. No hay que por qué pelear. ¿Cuál es la necesidad? Totalmente. Es un ejemplo a seguir con lo que trajo Ivano. Felicitaciones. Gracias. Bueno, esa es la idea. Porque cuando uno juega competencia, obviamente hay. Pero hay que tratar de que las aguas estén tranquilas. Y hablando de jugar y competencia, es a lo que vamos ahora. Muy bien. Porque lleva el momento de emoticoneando. Chicas, este es un juego nuevo de otra cancha. En donde vamos a tener diversos emoticones. Y ustedes van a elegir. Van a elegir una cada una. Y de acuerdo al emoticón, ¿qué elijan? Bueno, es la pregunta que les va a tocar. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Listo, chicas? A ver, Martita. La primera. A ver qué te toca. Elegí. No, no. La vio justo, ¿eh? No, no. Un poco de trampa, pero bueno. Este es el emoticón loco, le digo yo. Así que este emoticón tiene ocho preguntas. De las cuales elegís una. Bueno. Decime de uno, la ocho. La siete. La siete. ¿A qué sos adicta? Uf. Qué buena pregunta. A las cosas placenteras de la vida. Como por ejemplo, aparte de la música. Los viajes. Los viajes. Sí. Estar con los amigos. Y no sé. ¿A las compras no sos adicta? Ah, soy muy adicta. ¿A la instrumento? Compras. Muy, muy. Tecnología. Te gusta mucho la tecnología. Me encanta, Marto. La que sigue. Vamos. Rapidito, rapidito. El enojo. El enojo. ¿Qué pasa, Caro? Por ahí. Esa tiene nueve. Bueno. Del uno al nueve, elegíme uno. Uno. El uno. ¿Sos impulsiva o reflexiva? Las dos cosas. Las dos cosas. Pero siempre hay una que como que es la que... Y bueno, soy impulsiva. Soy impulsiva, pero bueno, con los años voy aprendiendo un poco a... A tratar de reflexionar. A reflexionar, a contar hasta... ¿Hasta doscientos cincuenta? A quince nomás llego. Me encanta, me encanta. Vamos, Lidia. A ver. Yo miro cuando dice Lidia. Le pasa lo bromo. Ay, la carita triste. Olito triste. Pero eso no es triste. Es emotiva. Emotiva. Emotiva, así que bueno, vamos. Déjenme que encuentres por acá, que tengo... Aquí está. Ahí está. Perfecto. Ese tiene ocho. Del uno al ocho. Cinco. Las cinco. ¿Qué es lo que te hace llorar? Oh, todo. Es muy llorona. Sí, las películas, las películas de dibujitos. Decime qué película, así con la que te acuerdas que es... No, que te partió, que lloras. De que empiezas a que terminas. Titanic. Una de dibujitos que te hace... Se pierde con la de los dibujitos, te aviso. Bueno, esas también. Porque las películas de dibujitos tienen muchos mensajes. Y eso es lo que llega, ¿no? Muchos madres. Bueno, a veces. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué tal que te acuerdes ahora que te haya gustado mucho? La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Hermoso, me encanta. Bueno, eso fue el Emoticoneando. Ya sabés, podés entrar a nuestra fanpage, otra cancha. Nosotros te vamos a decir quiénes son los invitados. Y podés dejar tu pregunta para participar del Emoticoneando. Muy bien. Y ahora, chicas, nos preparamos porque nosotros queremos escucharlas. Tienen esas voces impresionantes. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos acomodando? Vamos hasta el frente. ¿Con qué nos van a deleitar ahora? Y vamos a cantarte una canción que es de nuestro último disco, que se llama A brillar. Una canción muy bonita de Andrés Calamaro. Se llama Mil Horas. Muy bien. Buenísimo. Adelante. ¿Eh? Las guerras, tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve ya me ha llorado, vos estás tan blanca, que no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja estrella, si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca, que no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro, Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, 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 ah Gracias.